La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno Muy buenos días, cordial saludo y qué rico iniciar este sábado En compañía de todos los televidentes del Valle del Cauca, de Colombia y del Mundo Quienes también nos ven a través de www.psctelevisión.com Como es costumbre ya hemos preparado las noticias más importantes De las últimas horas registradas por PSC Televisión Y se las traemos a esta hora para que pueda iniciar sus mañanas bien informados Personal de la Policía Nacional, Inteligencia y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes Realizaron en la madrugada de este viernes 21 diligencias de registro y allanamientos en el municipio de Tuluá Logrando seis capturas por diferentes delitos Así como la incautación de armas de fuego y sustancias estupefacientes Se logra la captura de una persona que estaba requerida por el delito de homicidio Unos hechos sucedidos acá en el municipio durante este año Y tenemos una aprehensión de un menor también por el delito de estupefacientes Allí es de resaltar, se incautan dos armas de fuego 58 cartuchos calibre 38 para estas armas de fuego Y dos proveedores de pistola Estuvimos por el sector de Agua Clara, por el sector de Inmaculada Por el mismo sector de La Cruz, el sector de Farfán Podemos decir que tuvimos casi que una cobertura En referencia a allanamientos por todo el municipio Esto se logra mediante un trabajo investigativo Y es la forma en como las autoridades están haciéndole frente a la delincuencia De otro lado, el oficial se refirió al hallazgo de un material explosivo En las últimas horas sobre la vía Tuluabuga en el sector de Los Olivos El día jueves en horas de la noche, aproximadamente sobre las 23.30 horas 11 y media de la noche, personal del ejército Haya un artefacto en una maleta Se verifica por parte de Policía Judicial Personal de Antiexplosivos de la Policía Nacional Vaya a hacer una inspección técnica a ese lugar Y efectivamente se encuentra allí un artefacto explosivo El cual es manejado como la escena La escena por parte del personal de Antiexplosivos Se hace la desactivación de este artefacto Y se deja a disposición de la autoridad judicial competente de la Fiscalía Se está adelantando la investigación Para establecer quién lo pudo haber colocado allí Y cuáles eran las intenciones que tenían con este artefacto Es un artefacto explosivo que estaba en un contenedor metálico Parecía como una carga Tenía allí una mecha No era eléctrico, era ineléctrico Y pues gracias al profesionalismo del personal de Antiexplosivos Se logra la manipulación Y se hace el embalaje del mismo para dejarlo a disposición de la Fiscalía Por otra parte, en las últimas horas También se ha logrado contrarrestar delitos como el hurto En algunas zonas de la ciudad Tenemos esta semana la recuperación de tres celulares La captura de dos personas Y la aprehensión de un menor de edad Que en diferentes lugares En el centro, en el barrio Santa Isabel En el barrio Mosques de Maracaibo Se han presentado estos hurtos Y pues gracias a la información ciudadana Y a la oportuna reacción policial Se logra dar la captura y la recuperación de estos elementos De estas mercancías Tropas del Batallón Palacé de Buga Hallaron en la noche de este jueves Una mina antipersona Cordón detonante y abundante metralla En la vía Tuluá-Buga A la altura del sector conocido como Los Olivos La incautación que incluyó una libra de explosivo pentolita Se dio tras el llamado de un ciudadano Que observó movimientos de una persona sospechosa en ese sector El individuo, para evitar ser capturado por los uniformados Se emprendió la huida a bordo de una motocicleta Según el teniente coronel Néstor Raúl Molina Pacavita Comandante del Batallón Palacé Al parecer este hombre pretendía Acometer un atentado terrorista Contra la fuerza pública O algunas estructuras Teniendo en cuenta el análisis de las filmaciones Individualizó a los dos sujetos Y el día de ayer En menos de 24 horas Teniendo en cuenta la presión La ayuda y la información oportuna de la ciudadanía Esta presión hace que la persona que tomó esa decisión equivocada Se entregue a la Policía Nacional ¿Qué se conoce de esa persona natural? ¿O qué hace? Bueno, es una persona Es un hombre de 24 años Natural de Arauca Y estudia Ingeniería Ambiental en una universidad pública ¿Será puesto a disposición? Bueno, teniendo en cuenta que Los protocolos Para este caso Y como fue una entrega voluntaria El señor fiscal Hizo pues una visita Ayer a las instalaciones de la SIJIN Donde teniendo en cuenta Pues el grado De impotencia que tiene este muchacho Porque al parecer Es consumidor de estupefacientes Fue internado desde anoche En el marco de la intervención En el municipio de Palmira La Policía Nacional propinó un contundente golpe Contra el tráfico local de estupefacientes Logrando afectar a una banda delincuencial Capturando a tres mayores de edad Presuntos integrantes de la misma Así como la aprehensión de tres adolescentes En estos allanamientos El operativo se registró Cuando efectivos de la seccional De investigación criminal SIJIN Valle En coordinación con la Fiscalía General de la Nación Llegaron hasta el barrio Campestre de la Comuna 5 Realizando diligencias De registro y allanamiento Donde dan con la captura En flagrancia A estas personas A quien se les halló En su poder Mil gramos de marihuana Cien papeletas de bazooko Y diez celulares Uno de los capturados Era el presunto encargado De realizar la venta Y comercialización local De estupefacientes De este sector Estas personas mencionadas Fueron puestas a disposición De la Fiscalía de turno Del municipio de Palmira Y en las próximas horas Serán llevadas Ante un juez En audiencia De control de garantías Para responder Por los delitos De tráfico Fabricación O porte de estupefacientes Mientras que los adolescentes Aprendidos Fueron dejados A disposición De la Fiscalía De infancia Y adolescencia Para el restablecimiento De sus derechos Por medio de fotos El presidente Del partido Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga Denunció que hoy Los jefes guerrilleros Iván Márquez Joaquín Gómez Y Jesús Santrich Estuvieron en el Corregimiento De Conejo En la Guajira Al parecer Estos miembros De las FARC Estarían utilizando Los puntos Del acuerdo Del proceso De paz Y repartiendo Cartillas explícitas Sobre la asamblea Constituyente Mientras eran Protegidos Por miembros De sus filas Ante la situación El equipo de gobierno En los diálogos De paz Trinó por medio De su cuenta De Twitter Gobierno No tolera Que las FARC Hagan política En armas Anunciaremos medidas Por lo anterior Se espera Que en las próximas horas El jefe negociador Del gobierno Humberto de la Calle Quien se encuentra En Bogotá Se pronuncia Al respecto Mientras tanto El centro democrático Ha reprochado La situación Y el gobierno Colombiano Vamos por fin A lograr la paz Como se sienten Nuestros corazones Nuestros corazones Hoy Que se da este paso Importante En Conejo Lo repito Histórico Con los grandes En el 2015 El municipio de Buga Registró un número De más de 70 Muertes violentas Cifra que el alcalde Julián Latorre Quiere disminuir Trabajando de la mano De las autoridades Y de las diferentes Dependencias del gobierno Las cuales tienen El deber de velar Por la seguridad Y la sana convivencia Bueno Hemos disminuido Versus el año pasado En este mes de febrero Son cerca de 11 Muertes violentas Menos Versus A febrero Del año anterior Solamente Y decimos solamente Porque hemos disminuido Cinco muertes La idea es Disminuir En más de un 30% Las 78 muertes Violentas del año pasado Y creo que lo vamos a lograr Cambiamos de comandante De distrito El comandante De estación continúa Pero venimos haciendo Una dinámica muy importante No solamente de seguridad Sino también de convivencia Será fundamental Diseñar planes sociales Para llegarle a la población Y sectores más vulnerables Así como buscar mejorar El pie de fuerza De las autoridades Para que realicen su labor Con mejores herramientas Bueno, hasta ahora Pues hemos tenido Muchos positivos Sobre todo en el tema De microtráfico Muchas personas detenidas Por esta situación El tema de hurtos Tenemos que seguirlo trabajando Y tenemos que seguir Y tenemos que seguir desarrollando Actividades en conjunto Con la Secretaría de Gobierno La Policía Nacional Y la comunidad La comunidad es muy importante Y estamos La semana pasada Fundamos el primer Frente de Seguridad Comunitaria Ahí en el sector Del parque Biosaludable del Vergel Y eso de verdad Que es muy importante Para la dinámica De ciudad que queremos Además de esto El alcalde del municipio De Buga Julián Latorre Nos contó Cómo avanza La conformación Y consolidación Del plan de ordenamiento Territorial Para la ciudad señora En los próximos días Este POT Será entregado A la CBC Para su evaluación Y su concepto Que se espera Sea favorable Un plan que se ha Concertado Con las comunidades Para satisfacer Las necesidades Que ellos han planteado Trabajando En proyectos Muy importantes Como la PETAR Trabajando En proyectos Muy importantes Que los hemos radicado Esta semana En el fondo De adaptación Que va a permitir La reubicación De cerca De 234 familias Y esto contribuye Pues por supuesto Al mejoramiento De la calidad de vida Muchas cosas Estamos haciendo Todo Con mucha planeación Pero también Con muchas ganas De que nuestra amada Guadalajara de Buga Siga progresando Julián Hernández Alcalde del municipio De la Unión Se posesionó El primero de enero Recibiendo a esta población Con alrededor De 42 mil habitantes En donde una de sus Grandes fortalezas Es el turismo Así como la generación De empleos Allí se recepcionan Personas de toda la región Quienes buscan Nuevas oportunidades Laborales Y empresariales Aunque el primer Mandatario Afirmó haber encontrado Un ente territorial Con muchas falencias Y un gran desorden Administrativo Iniciamos un trabajo De darle una reorganización A la estructura Administrativa Del municipio En el mes de enero Con el acompañamiento Del consejo municipal Se logró reestructurar El municipio La administración Pública Del municipio Y logramos darle Auge A otras cosas Que nos estaba pidiendo La ley Ya tenemos hoy Oficina de gestión De riesgo Que antes no existía Tenemos también La oficina de atención A las víctimas Que antes no existía Y ampliamos Una secretaría Sin dependencias O sea, hemos hecho Toda una labor Para poder brindarle Un muy buen servicio A la comunidad Así como está establecido En la constitución Política de Colombia A partir de allí Se inició la creación De una serie De proyectos De desarrollo Y de impacto Social para el municipio Tenemos nosotros Que proceder A trabajar En esos proyectos Que nos permitan Otros traer Esos recursos De nivel departamental Y nacional Aunado a ello Nosotros tenemos Un gran problema De orden público Un gran problema De orden público Pues no podemos Taparnos La cara Y decirnos Que nosotros No tenemos Problemas de orden público Cuando en realidad Si mi municipio Desafortunadamente En un consejo De seguridad Y mirando las estadísticas De toda la región norte Es un municipio De los más afectados Por hechos de violencia Por ello Se han generado Una serie de cambios Para poder garantizar Una mayor seguridad Y disminuir Esos flagelos Que generan temor Entre los ciudadanos Pensando más En el bien común Sobre el particular Los establecimientos Abrían a las 8 De la mañana Y cerraban A las 3 De la mañana Entonces Había que romper En alguna parte Ese ciclo De consumo De licor De alcohol Y todo ese proceso Que nos lleva Consecuentemente A tener problemas De drogadición De prostitución De alcoholismo Etcétera Y que nuestra población Joven Está inmersa Entonces tenemos Que cortar ese ciclo En alguna parte Cambiamos los horarios Y comenzamos a hacer Ya como programas Contundentes Para restablecer Un poco El orden público En nuestro amigo Que paulatinamente Lo vamos haciendo Y en algún momento Tendrá esto que dar Unos efectos positivos Para el municipio El alcalde Del municipio De Roldanillo Nos contó Sobre el trabajo Que ha venido Desarrollando Con su equipo De trabajo En las primeras Semanas de gobierno En donde Se ha focalizado En recuperar El sentido De pertenencia De esta población Nortevallecaucana Para con su tierra Además de los planes De gobierno Que se entraron A ejecutar Para satisfacer Las necesidades En materia De infraestructura Bienestar social Seguridad Y más Y así darle cumplimiento A las propuestas De campaña Bueno Recibimos una alcaldía Digámoslo bien No es un municipio Que estuviera endeudado Organizaciones Estamos arrancando Todas las administraciones Arrancan de cero Son presupuestos Anuales Que no Que hay créditos Pero el municipio De Roldanillo No tiene un crédito Grande Diene un crédito Pequeño De 300 mil pesos Que para unos lotes Pero relativamente El municipio Ha arrancado Con una proyección De recuperación De sentido De pertenencia Tenemos un equipo De trabajo Comprometido La comunidad De Roldanillo Está comprometida En recuperar Ese liderazgo Del norte Del valle De Roldanillo Y en eso Estamos trabajando En recuperar Nuestro sentido De pertenencia El norte Del valle Del Cauca En los últimos años Ha sido una región Que ha padecido Los efectos De la violencia Es así como En Roldanillo Las labores Para garantizar Para garantizar La seguridad Y una sana Convivencia En la población Civil No se han hecho Esperar En seguridad Hemos estado Bien Gracias a Dios Acabamos de pasar De las fiestas Aniversarias De nuestro municipio Total normalidad No hubo ningún Problema público Contamos con Las autoridades Competentes De la mano Trabajamos con ellos Hoy en día Estamos trabajando Muy bien Con el coronel De la policía Del distrito De Roldanillo Valle El comandante Y también Tenemos el acompañamiento De la estación De la base De tesorito Que tenemos Aquí en Roldanillo Hemos habido Casos aislados De hurto Pero hubo Un homicidio Pero aislados En nuestro municipio La administración Municipal Continúa Ejecutando Las campañas De sensibilización Y educación Vial En la zona Céntrica Del municipio Con el fin De mejorar La movilidad Y la actividad Económica De este sector El director De movilidad Y seguridad Vial Fernando Aguirre Dijo que Junto a diferentes Funcionarios De la administración Municipal Y personal Policial Se abordó A los peatones Motociclistas Conductores Y vendedores Ambulantes Para socializar Esta campaña La jornada Que se hizo ayer En ese sentido Fue muy Crutífera Y ha sido Aceptada Por la ciudadanía Quien está dispuesta A colaborarnos El director De movilidad Y seguridad Vial De Tulo Fernando Aguirre Indicó Que bajo Directrices Del alcalde Del municipio Se continuará Con estas Campañas De educación Vial En las principales Vías Del municipio Este objetivo Se está realizando De acuerdo A los lineamientos Trazados Por nuestro señor Alcalde Gustavo Vélez Conjuntamente Con la Secretaría De Gobierno Y Planeación Vamos a seguir En este propósito Y hacer Presencia Consecutiva En las vías Principales De nuestra ciudad Como es La calle Sarmiento La calle 26 La 25 La 28 Asimismo El director De movilidad Y seguridad Vial Aseguró Que otro De los factores Primordiales Para el gobierno Municipal Es la señalización Y semaforización De las calles Del municipio El propósito Si es La semaforización La implementación De nuevas Vías En estudio De sentido Tanto Oriente Como occidente Norte Sur De las calles De nuestra ciudad La señalización Es factor Primordial Y está En los Primeros Lugares De ejecución De plan de acción De esta Administración La Secretaría De Hábitat E Infraestructura Adelanta Diferentes Planes Para poner En funcionamiento La iluminación De algunos Sectores Del municipio Con el objetivo De erradicar Los focos De inseguridad Y beneficiar A la comunidad En general Con mejorar La calidad De vivir La ciudad De que tengamos Una calidad De vida Y prestar Seguridad Para muchas zonas La Secretaría De Hábitat E Infraestructura Ana Fernanda Alzate Indicó Que una De las zonas Ya intervenidas Es el Parque Biosaludable De la Santa Cruz En el que Se destina Un presupuesto De aproximadamente 18 millones De pesos Empezamos Con la intervención Del Parque De la Santa Cruz Porque el parque Estaba sin iluminación Tenía el tema Pendiente Y pues Dadas las necesidades Y que Teníamos la disponibilidad De intervenirlo Rápidamente Se llevaron a cabo Las labores Necesarias Asimismo La arquitecta Ana Fernanda Alzate Señaló Que el proyecto Para adecuar La iluminación Del Picacho Ya fue aprobado Por lo tanto Se encuentran En la fase De estudios Para determinar El número De luminarias Requeridas En este espacio Que comprende El tramo Entre el sector De San Francisco Y Materas Pues estamos estudiando Los puntos En los cuales Se va a intervenir Del que ya tenemos El visto bueno Es en la vía El Picacho Que sería La meta Tenerlo listo Para este año La coordinadora De la asociación De juntas De acción Comunal Carlota López Junto a los entes Encargados De la administración Municipal Realizarán Una serie De capacitaciones Para así Instruir a los directivos De las juntas De acción Comunal De cada barrio Con las juntas De acción Comunal En el municipio Tuluá Veredas Barrios Y corregimientos De los cuales Por ley 743 Y sus demás Normas Reglamentarias Se deben De elegir Juntas De acción Comunal En todo Nuestro Gobierno Nacional De los cuales En el municipio De Tuluá Estamos implementando Una serie De capacitaciones Que próximamente Se le va a dar A las juntas De acción Comunal A las juntas De vivienda Comunitaria En primer grado De los cuales Ellos deben de hacerlo El 24 de abril La coordinadora De las juntas Invita a todas las personas A que se inscriban Y participen En la elección De los representantes De su barrio Y hace una invitación A los jóvenes Para que de igual forma Participen en esta actividad Para el mejoramiento De su comunidad Hay libros Que tienen nuevos Diferentes juntas De acción Comunal Están depurando También los libros Ellos están viniendo Constantemente Está la oportunidad De poderle hacer Un llamado A las secretarias De las juntas De acción Comunal Que se acerquen Al primer piso De la administración Municipal Para poderles Orientar Y asesorar Sobre el proceso De depuraciones De los libros La realidad Es que en el municipio A nivel Y también nacional Hay una oportunidad En la ley 743 Que los jóvenes Pueden participar Jóvenes de 14 años En adelante Pueden inscribirse A los libros De afiliados Ellos participan Lo que pasa es que Democráticamente Pues en el momento De ocupar cargos Son mayores de edad Pero ellos si participan En las inscripciones A los libros De afiliados Hago un llamado De verdad A los jóvenes Que por favor Se inscriban En el 2012 Había inscrito En el municipio Titulúa 51.100 personas De los cuales Hubieron la oportunidad Democráticamente De poder participar El padre De la diócesis Pastoral de Buga Héctor Mario Rincón Hace una invitación Para que asistan A la preparación De la semana mayor Que ya pronto Se acerca Estamos en la cuaresma Que son 40 días De preparación A la semana santa En la cual Se celebra La pasión Muerte Y resurrección Del Señor Y el creyente Responde con un sí Renovando su vida Bautismal Su sí al Señor Para ello Queremos invitarles A que nos preparemos Para la semana santa Así como se hacen Ejercicios Para un deporte Así como nos ponemos En forma Buscando la salud Corporal También les invitamos A hacer ejercicios Para estar bien Espiritualmente Para abrir el corazón Y el alma A la presencia de Dios Esta actividad Se realizará En el Colegio Nazaret Donde se hace La invitación A todas las personas A que asistan Y se preparen Para el inicio De la semana santa Cinco ejercicios El primer ejercicio Es contemplar La misericordia de Dios Es que quien contempla La misericordia de Dios Y cree que Y puede creer Que Dios lo ama De manera personal Incondicional Y gratuita Dios nos ama El segundo ejercicio Del martes Caminar en la misericordia Descubrir que tenemos Vocación a amar Reconocer que tenemos Vocación a tratarnos bien Y el tercer ejercicio ¿A qué estamos llamados En este tiempo? Estamos llamados A unirnos A acogernos A respetarnos A apelar que El mundo puede ser Más humano El cuarto ejercicio Las obras de misericordia Todos necesitamos De la caridad Y de la misericordia Y el último Celebrar la misericordia De Dios Celebrar que Dios nos ama Por otro lado El padre Héctor Mario Rincón Hace una invitación A todos los tulueños Para que hoy A las 7 de la noche Asistan a una eucaristía La parroquia Del Espíritu Santo Tenemos una eucaristía Tenemos una eucaristía En la que estamos Hablando de la evangelización Queremos compartirles Qué es la evangelización Todos los que quieran Escuchar eso Qué es la evangelización Que se está hablando Del sistema integral De evangelización En tu lugar Qué es eso Cómo hablar de renovación De la vida cristiana Cómo poner la vida cristiana En forma Esta noche A las 7 de la noche En la parroquia Del Espíritu Santo Estaremos celebrando la misa Y orando Para que el evangelio Que es fuerza Y sabiduría de Dios Que es la vida divina Se siga manifestando En nuestras vidas La productora social De comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio De Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno ke el Que es el pressupio Que es el pressupio Lo real Tómago De Anyway